¡Cuéntamelo de nuevo! Visita el calabozo del androide en el centro de Guadalajara, en la unidad López Cotilla, en la Freaky Plaza, Guadalajara, en el piso 3, local número 260, donde vas a poder encontrar los Funko Pops más exclusivos, como el que tenemos aquí de Volvasor. Que si quieres buscar el de Charmander y el de Mewtwo, el Asian, ya no hay. Amigo, hola. Hola, Bel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, hombre, yo estoy hoy, pero mira, relamiéndome los bigotes porque el tema del día de hoy, bueno, ya lo estarán viendo en el título. Claro. Pero yo no, yo no sé. Pero tú no, exacto. Tengo cero idea del que vamos a hablar hoy. No, hombre, no sabes. Tengo miedo. Exactamente. Primero que nada, muchísimas gracias por el apoyo de los últimos dos capítulos. Exacto. Este, está haciendo esta una sección que a la banda le gusta muchísimo y eso a mí me llena de mucho orgullo y me subele un chingo. Y el día de hoy traemos un tema que es reciente. Yo creo que eso es lo que lo hace más perturbador. Ok. Si me cabe el término. Y que nos va a hacer darnos cuenta de hasta dónde puede llegar la maldad de un ser humano, incluso siendo tu propio padre. Ok. Está cabrón. Ok, ok. Antes de comenzar, amigo, y antes de pasar al episodio del día de hoy, ¿quieres mandar algunos saludos? Eh, pues, bueno, quiero saludar a mi novia porque también le gusta muchísimo esta sección. Sí, me gusta mucho esta sección y también Guilherme Supremos nos está apoyando muchísimo en redes sociales y todo, nos está ayudando bastante. Sí. Y la verdad, muchas gracias, amor. Un saludo. Muchísimas gracias a la bandita de Starbucks Minerva que ya se hizo una costumbre de mandarle saludos. A la banda también de Cruz Roja Mexicana que estaban haciendo una labor muy cabrona, sobre todo aquí en Guadalajara. La unidad de Cruz Roja Mexicana del Parque Morelos, allá en el centro, es Hospital COVID y están haciendo labores bastante, pues, interesantes. Un saludo a toda la gente de allá, Eduardo, Andrea, muchísimas gracias por el apoyo que están haciendo ahorita, sobre todo por esta situación tan... Exactamente, esos son los verdaderos héroes. Esos son los verdaderos héroes. Nada de lo que nosotros les hemos platicado de DC y de Marvel, estos carnales, ¿no? Bueno, entonces, pues, gente, muchísimas gracias. Ya saben que el contenido de Cuéntamelo de Nuevo va a estar en Geeks Supremos, en el canal de Geeks, en Twitter, Instagram y Facebook. En Instagram vamos a estar subiendo las fotos que referencien los episodios que estaremos grabando. Exactamente. Así es. También el contenido está en el podcast de Geeks Supremos y, pues, amigo, no hay muchísimo más que aclarar. Estoy ansioso por comenzar con esto. Excelente. Porque estoy seguro de que va a ser... El capítulo anterior fue más tranqui. Ok. Interesante por el contenido histórico. Sí. Pero, pues, fue más tranquilo, ¿no? Si no lo han visto, pausen esta madre. Vayan al video anterior que seguramente les va a estar apareciendo alguna I. Sí. Por este lado de la pantalla. Es que en mi cámara, pues, no sé dónde, pero en la parte superior izquierda generalmente está la I que los manda... Derecha. Derecha, sí, cierto. Al enlace del capítulo anterior. Así que, sin nada más por el momento, los dejamos con el capítulo número 3. 3. 3. Bienvenido a Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en donde yo, Abel Cuevas, te llevaré semana a semana junto a Bernardo Herrera a través de historias, leyendas, creepypastas y cuentos tan sorprendentes que te harán decir Cuéntamelo de Nuevo. A continuación, amigo, porque estoy que ya muero por contarte este pedo, veremos el caso de uno de los monstruos más perversos que se hayan dado en los últimos años. Un ser tan despiadado que el propio Stephen King... Ok. ...desearía haber creado en sus historias. Ok. Una criatura cuyo nivel de maldad sobrepasa cualquier idea que pudiera protagonizar hasta el más despiadado de los dioses lovecraftianos. Ok. Sin embargo... Ajá. En este episodio de Cuéntamelo de Nuevo, en este tercer episodio de Cuéntamelo de Nuevo, nos daremos cuenta que muchas veces la realidad supera la ficción, amigo. Así es. Y que tal y como nos enseñó Scooby-Doo, los peores monstruos muchas veces son los propios humanos. Sí. Si estaban pensando en alguna criatura con dientes y garras afiladas, ojos rojos, mirada penetrante, cuernos y cola... Déjame decirte que este monstruo luce tan aterrador como tu propio padre. Ok. Tan amenazante como el vecino al que ni siquiera saludas por la mañana. Y... Ya me perdí ahí. Tan horrible como el trabajador más intransigente de la oficina. Así era Joseph Fritzel. Un monstruo pederasta quien mantuviera presa a su propia hija durante 24 años. ¿24 años? 24 años y con quien procreó 7 hijos barra nietos, que esto lo voy a estar puntualizando muchísimo durante este episodio porque no sé cómo, qué término se les dará, pero tuvo 7 hijos con su propia hija y que estoy seguro que esta historia te hará decir, cuéntamelo de nuevo. Ok. Ok. Ya desde ahí empezamos. Empezamos al 100. Fuerte. 24 años, cabrón. Si ya con la pandemia que llevamos 6 meses nos estamos volviendo locos, ahora imagínate que este cabrón la mantuvo 24 años. No presa, güey. En cautivo, cabrón. Ya vamos a ver las... ¿Cautivo como un animal que puedes ir a ver? Lo que entiendo... Bueno, cautiverio es que lo puedes ir a ver, güey. Ah, cautivo. En cautivo es que no tienes acceso con nada. Ok. Pero ya vamos a ver al respecto. Muy bien. Bueno, pues empecemos con la historia de esta joyita. Nacido en Amstetten, espero estarlo pronunciando correctamente, Austria, el 9 de abril de 1935. Es el hijo de un soldado que pertenecía al régimen nazi. Ahí ya sabemos que algo anda mal. Austria, en aquel entonces, pues era perteneciente al régimen de... Alemania, sí. A los alemanes, exactamente. El cual fue apresado por los rusos cuando él tenía apenas 10 años. Ok. Y posteriormente fue ejecutado. En pleno término de la Segunda Guerra Mundial, después de derrotado Hitler, la madre fue detenida por discrepancias con el régimen nazi. Si tú tenías alguna diferencia de idea sobre el régimen nazi o sobre el Führer, eras en el mejor de los casos detenida y en el peor de los casos ejecutado. Ok. Cuando tenías diferencias con el régimen. Austria en aquel entonces, para quien no lo sepa, todos sabemos de la historia de los campos de concentración de Auschwitz. Claro. En Austria se encontraba el segundo campo de concentración más grande de los nazis. Sí. Entonces, no estamos hablando de un contexto sociocultural... Normal. Fácil, ¿no? O sea... Claro. Eran épocas de Segunda Guerra Mundial, eran un régimen sumamente complicado. Entonces, ya desde ahí, este es el antecedente de Josef Freitzel. Al término de la guerra y con el régimen nazi prácticamente derrotado, la madre de Josef fue puesta en libertad. O sea, apresaron a la señora y el güey cayó en un orfanato. Ok. Por meses. Termina la Segunda Guerra, el régimen nazi fue derrocado. Sí. Y ponen, liberan a la mamá y se pudo reunir con su hijo. Sin embargo, el carácter de la señora había cambiado por completo. Ok. Lógicamente. Sí, claro. Si no te volvías loco, te volvías pinche monstruo. Sí. Se volvió más irascible de lo que nunca jamás fue. Maltrataba a su hijo constantemente. Al que además insultaba con frecuencia recordándole constantemente que la única razón por la que lo había tenido era para demostrarle a su marido que ella no era estéril. Ok. Estamos hablando del siglo XIX. Ajá. Donde a la mujer, pues se le daba valor por... Sí, por tener hijos. Ajá, poder dar hijos. Sí. Y muchas veces estamos hablando de Europa, del este. Entonces... Era bastante más complicado. El propio Joseph mencionó incluso que su madre le prohibía actividades tan comunes como jugar en la calle o simplemente tener amigos. O sea, el papá era un soldado que me imagino la clase de disciplina. Sí, claro. Que tenía el padre y la mamá, pues una maldita vieja. A los 15 años, Joseph se rebeló contra la madre y se enfrentó a ella en una pelea madre-hijo como cualquier adolescente y empezó a cambiar su comportamiento social. Aquí ya empiezan a haber indicios de lo que posteriormente se convertiría Joseph Freitzel. Tras años de abusos combinados con extrañas normas sociales que se vivían, pues en aquel entonces, al término de la guerra, convirtió la adolescencia del joven Joseph en una persona completamente asocial. Poco a poco se convirtió en lo que hoy en día conoceríamos como un mirón que le gustaba asomarse por las ventanas de los vecinos y ver cómo tenían relaciones sexuales mientras él se masturbaba. Como casi cualquier película de... Como cualquier pederasta, como cualquier, exactamente. Película de Hollywood, ¿no? Un pequeño dato que aquí me gustaría comentar es este... Que de hecho creo que ya me chingué mi cosita esta, pero creo que no. Dámela mejor. Sí. La voy a dejar aquí conectada. Un pequeño dato que me gustaría... El micro, Bel. ¿Eh? Cerca del micro. Acuérdate. Cerca del micro. Ah, sí, cierto. Perdón. Un pequeño dato que me gustaría comentar al respecto es que la mayoría de asesinos y o psicópatas tienen que cumplir con una... Con un... Una triada. Con tres características. Una triada de características que se le conoce como la triada McDonald's. Entonces, una de estas características es el excitación... La excitación sexual... Ok. Ante actos violentos. Ok. Sí. Solo lo quiero poner como preámbulo. Antes de la mayoría de edad y harto del estilo de vida que se llevaba en aquel entonces... Y sobre todo viviendo con su madre. Sí. Se mudó a Linz. Una pequeña ciudad al este de Austria que comenzaba a tener un importante desarrollo económico e industrial. Recordemos que para las ciudades europeas afectadas por la guerra fue sumamente complicado reactivar de alguna manera la economía, el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues Linz era una de estas ciudades extrañas que comenzaron a tener desarrollo industrial y comercial poco tiempo después de terminada la guerra. Y ahí él pudo concluir sus estudios de ingeniería, ¿ok? Y era ingeniero. No estoy del todo seguro qué especialidad, pero era ingeniero. Además, era una ciudad propicia para tener un buen empleo pronto, sobre todo. Y fue ahí donde conoció a su esposa Rosemary. Cuando ésta apenas tenía 16 años, él ya era mayor de edad. Consiguió un empleo y con Rosemary comenzó a formar una familia. Con ella tuvo tres hijos. ¿A qué edad conoció a Rosemary? Güey, él era ya mayor de edad, tiene 18 y Rosemary tiene 16. Ok. En aquel entonces, ay, güey, mi abuela tenía 15 cuando conocí a mi abuelo, güey. Sí, claro. Entonces, eran otras épocas. Ajá. Con esta chica, con Rosemary, tuvo tres hijos. Al poco tiempo contra el matrimonio. Dos hijas y un varón. Todo esto lo convirtió rápidamente en un miembro respetable de la sociedad. Se convirtió en un buen trabajador de la fábrica local. Tenía un buen sueldo y ante los ojos de la sociedad conservadora de aquella época, era un buen padre de familia, amoroso y dedicado a su esposa e hijos. Otra característica de muchísimos psicópatas, de muchísimos asesinos, es decir, que tú jamás piensas. Te imaginas. Ajá. La persona que más estereotipes en la vida como asesino es la que menos asesino es. Claro, sí. La que más normal se ve y todo, sí. Es probablemente, o sea, no es una general, no es una ley universal, pero la que más normal veas de la vida, muy probablemente tenga algún trastorno psicópata. Así es. Todo esto cambiaría drásticamente hasta 1967. Cuando Joseph, saliendo de una jornada de trabajo que se extendió hasta altas horas de la noche, se topó con una desafortunada mujer, la cual también había salido tarde de trabajar. Y a quien persiguió de manera rezagada, o sea, sin que se diera cuenta, básicamente, durante todo el camino hasta llegar a su domicilio. Al llegar ahí, forzó la entrada al domicilio hasta dar con la habitación de la mujer, que no solo dormía, no solo vivía sola, sino que además dormía junto a la cuna de su bebé. Ahí, apenas a un metro de la cuna del recién nacido, la violó brutalmente, tanto vagina como analmente. Después de que la mujer impusiera una demanda, porque estamos hablando de tiempos donde la Unión Europea era sumamente estricta con sus leyes, dieron con Joseph y fue detenido y apenas condenado, esto está peor, amigo, para que veas que no nada más pasa en México, a 18 meses de cárcel. Like por las leyes europeas. Al salir de prisión, Joseph decidió mudarse con su familia, Rosemary y los otros tres hijos. Claro. De vuelta a su pueblo natal, Amstetel, en Austria, donde pues nadie sabría de lo que ocurrió en Linz. O sea, eras un buen trabajador, güey, de repente, porque sí, violaste a una mujer a un metro de donde estaba su hijo. No solo fue vaginalmente, sino también analmente, entonces, va. Un año antes de cometer aquel crimen sexual, había nacido Elizabeth Fritzel. Vuelvo a repetir, Elizabeth Fritzel, quien es la desafortunada protagonista de esta historia. Con Elizabeth desde el principio mantuvo una conexión especial. En el documental, el monstruo de Amstetel, porque este caso, de hecho, casi toda la información que tengo aquí me basé en ese documental y en un libro. Ok. Porque hay un libro también. No es un libro, es como un artículo, pero está muy bueno. Bueno, se entrevistó a una de las amigas de la infancia de Elizabeth, llamada Krista Waldrich, la cual dijo, y cito, Elizabeth era una niña adorable, sin embargo, algo no estaba bien en esa familia. Apenas la dejaban salir de casa y más bien solo le permitía que la fueran a visitar. Continúa con la entrevista y dice, Desde que vi a su padre, por primera vez, noté que no era un buen hombre. Tenía un gesto en la cara impasible, los ojos siniestros, la sonrisa y la amabilidad. O sea, esa sonrisa que dices... Falsa. Algo no anda bien. Que no te crees. Ajá, que no te crees. Algo estás tratando de ocultar, ¿no? Durante los próximos 10 años de la vida de Elizabeth, no sufrió ningún tipo de maltrato por su padre. Ni siquiera un regaño o corrección. Por algo que ella hubiera hecho mal, güey. O sea, todos nosotros, desde la época de los cavernícolas, güey, nos han regañado a nuestros papás. Por cualquier penejada que hagas, güey. Sin embargo, pues esta morra, yo creo que podía agarrar putas al papá, güey, a los hermanos, este, robarse un chicle, güey, no sé. Y lo que en aquel entonces eran, pues, castigos sumamente crueles. Sí. A ella no le tocó absolutamente nada. Cosa muy diferente a lo que le ocurría con sus hermanos. Quienes sí eran fuertemente reprendidos por el padre. El cual, recordemos, fue hijo de un soldado. E hijo de una madre que yo creo que le ponían las mismas putizas. Y en algunas cosas hasta por la madre. Sin embargo, con Elizabeth era totalmente diferente. Tanto que si la madre quería disciplinar a su hija. Sí. Enseguida Joseph tomaba una actitud complaciente y pasiva ante los actos de Elizabeth. Ok. Totalmente desacreditaba la autoridad de la madre. Sí. Todo este papel de padre amoroso y poco exigente cambiaría cuando Elizabeth cumplió la edad de 11 años. Ok. 11 años. 11 añitos, ajá. Y fue ahí donde la pesadilla del monstruo estriaco comenzó. Ok. 11 años, güey. En 1977 comenzaron los abusos sexuales hacia Elizabeth cuando apenas esta tenía 11 años. Sin embargo, no había violación sexual como tal. Es decir, no existía penetración. Hay que entender. Una cosa es agresión sexual y otra cosa es violación. Y otra cosa es acoso sexual. Acoso sexual, ajá. No había, pues, está más de moda, pero no había violación de ningún tipo, no hubo penetración jamás. Sí. Sin embargo, Joseph comenzaba a fantasear con su propia hija. Esta información se obtuvo del documental y de la única entrevista que dio Joseph cuando fue detenido. Ok. A la que él mismo llamaría posteriormente el fruto prohibido. Algo sumamente perturbador de este cabrón es que hacia su hija se refería como el amor de mi vida o la niña de mis ojos y el fruto prohibido. Entonces, sí, Bernardo y yo lo hemos comentado muchas veces en este podcast. Somos psicólogos y entendemos muy bien el trastorno de pederastía. Exactamente. Y las filias. El pederasta generalmente sí siente amor hacia su víctima. Está enamorado de su hijo. Exactamente. O, bueno, de un menor. O de un, ah, el pederasta, ¿no? Normalmente. Sí. Pero está enamorado del infante. Sí. Del que, con el que fantasea. Entonces, él realmente sentía que estaba enamorado de su hija. Exacto. Cosas que, trastornos mentales no hay por qué juzgar. Es un güey que está enfermo y que cometió delitos. Ajá, que comete delitos, exactamente. Comenzaba con tocamientos. Él mismo comenzaba a tocarse cuando veía a su hija. Y, además, comenzaba con pequeños detalles. Cómo dejar revistas pornográficas a lo largo de la casa. A modo de insinuaciones a su propia hija. Like otra vez por eso. Así como referirse a ella como el amor de su vida o la mujer más hermosa que jamás. ¿Hay que aclarar algo? ¿Todo esto es sarcasmo de like y todo eso? Sí, no, 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 ni Bernardo y yo. Sí, no, estamos a favor. Es un poco como para, o sea, güey. ¿Sabes? Sí, claro. Claro que no estamos en cambio. La gente que sí necesita ese golpecito en la cabeza. Sí, güey, no mames. No, 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 no. Sí, sí. Últimamente hay un movimiento sumamente importante porque alguien, no sé quién chingados, ha declarado que la pederastía es otra orientación sexual. Exactamente. Todo esto, y creo que también haré un programa al respecto de Pizzagate, todas estas madres. La pederastía no es una orientación sexual, es una filia, ¿ok? Es un trastorno. Es un trastorno. Un trastorno mental. Un trastorno de la conducta sexual. Si tú eres alguien que abusa de niños, eres un cerdo. El micrófono. Y te mereces morirte. Exacto. Pero bueno, a este cabrón ya supimos que por violación le dieron 18 meses de cárcel. En fin, comenzaban estas situaciones de insinuaciones sexuales hacia su propia hija. Y todo esto fue así, o sea, imagínate la cantidad de puto hostigamiento, güey. Del 77 al 84 son 7 años, ¿no? Aproximadamente. Ajá. 7 años. Durante 7 años estar hostigado por tu propio padre, güey. Con, bueno, en la entrevista que le hacen y en las declaraciones que hay y la información, porque realmente es poca información. No solo eran las revistas, sino también videos, mensajes de texto y de voz, güey. Bueno, perdón, mensajes como la grabadora de las, de las, este, contestadora del teléfono. Notas escritas. Era, era horrible. La verdad es que no me gustaría ser como que tan explícito. En el mil, en el año de 1984, cuando Elizabeth decidió plantarle cara a su padre por los años de abusos, porque me imagino que harta cabrón dices, voy a chingar a tu madre. Claro. Le dice que se marcharía de casa, diciéndole que se iría con una de sus hermanas mayores. Recordemos que Elizabeth es la cuarta menor de tres, ¿ok? Eh, lo cual, la cual se había emancipado hacia allá varios años. Esta acción desató la furia y el miedo de su padre. Ok. Quien, pensando que su hija podría revelar sus más profundos y oscuros secretos, así como pensar en el hecho de poder perderla y no tenerla bajo control en el mismo techo. Fue entonces que el 29 de agosto del mismo año, cuando Rosemary no estaba en casa, Joseph sorprendió a su hija con un trapo de cloroformo, la durmió y la llevó hasta el sótano de su casa, donde la mantendría presa por más de 24 años. Hay que aclarar algo del cloroformo. Existe la creencia falsa. La idea, gracias a Hollywood. Ajá, gracias a Hollywood, que siempre con olerlo te caes. No, es, tienes que luchar con la persona para que lo inhale por cierto tiempo. Depende de la cantidad, creo que sí. Sí te llega a adormecer, pero no es que te caigas dormido. No, 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 el cloroformo causa mareos y entumecimiento. Sí. Entonces, no, es como el pinche Hollywood que llega así. Y te desmayas o que pierdas conocimiento. Exactamente, entonces este güey apendejó a la hija. Sí. Seguramente también le puso, la golpeó, la maltrató físicamente. Sí, claro, claro. Porque llevarla arrastras hasta el sótano de una casa, pues como que no, ¿verdad? Sí, no. Lo que nadie sabía, y esto es aquí cuando me sorprendo de la capacidad y el ingenio de la gente, güey. Ok. Y de cómo neta nosotros no sabemos hasta lo que somos capaces. Es que Joseph había estado en varios cursos de formación sobre electricidad e instalaciones eléctricas. Y durante los últimos 10 años había realizado reformas a su casa, dándole dos plantas a la estructura de la misma. Mientras todos pensaban que estaba cambiando el tejado, en realidad lo que estaba haciendo era construir minuciosamente un pequeño apartamento. De las siguientes dimensiones. 80 metros cuadrados con 170 centímetros de alto. O sea, una pinche jaula, güey. Sí. Que no creo que sea más grande que la extensión de este cuarto en total. Lo que ustedes ven a cámara es un pedacito del cuarto, pero más o menos en su idea de 80 metros cuadrados. No, ni una casa del Infonavit es tan chiquita, güey. Sí, no, es muy poco. Ah, sí. Muy poco. Ok. Un espacio al que se accedía por un pasillo angosto a través de una puerta de hormigón de 300 kilos, güey. O sea, era una pinche prisión. Sí, no sale sonido, no entra sonido. No hay sonido, no hay luz. No hay luz. Porque aparte era un búnker. De hecho, en el documental lo describen así como un búnker, güey. Entonces, no había luz, no había sonido, no había forma de salir. Imagínense la forma de una mujer para empujar 300 kilos. Y se preguntarán, pues, un hombre tampoco lo podrá hacer. No. Lo que pasa es que esta puerta se abría con un código de seguridad que solo conocía Joseph Freitzel. Chingón este cabrón. Este güey era, no sé, güey, la parte oscura de... De un genio, o sea, de... Sí, güey. De Stephen Hawking. ¿Cómo se llama? Ay, güey. De Elon Musk. No. El güey que todo lo puede hacer, güey. ¿McGiever? No, el otro. Se me va el hombre, güey. Ay, güey. Bueno, ya lo diré. Pero bueno. De Tony Stark. No, no, no. Pues Tony Stark es un genio también. El que pelea con Bruce Lee. Ah, Chuck Norris. Chuck Norris. Es como la parte oscura de Chuck Norris, güey. Como su gemelo malvado. O sea, puede hacer todo este cabrón. Era el bañil, era el ingeniero, era electricista, güey. Sí, sí, sí. No mames. Para disimular la ausencia de su hija, de nuevo, aquí quiero recargar la capacidad monstruosa de este güey. Fritz. Fritzel planeó un complicado plan que consistía en denunciar la desaparición de Elizabeth. El cual consistía en trasladarse hasta un pueblo 15 kilómetros al este de Amstetten para enviar una carta al nombre de Elizabeth, en el que confesaba haberse marchado a una secta y en la que pedía que sus padres no la buscaran. O sea, este cabrón la encierra, se va a otra pinche parte de Austria y desde ahí manda una carta bajo el nombre de Elizabeth. Una vez que la joven estuvo encerrada, maniatada y sometida en el búnker, Joseph comenzó a violar indiscriminadamente durante cuatro años. Hasta que tuvo el primero de sus siete hijos, barra, nietos. Una niña de nombre Kirsten, que nació en 1988. Está registrada. Kirsten Fritzel, que de hecho, pequeño spoiler al respecto de este capítulo, todos los hijos, barra, nietos, incluidas Elizabeth y los hermanos, se quitaron el apellido. Claro. Pero está registrada. Ahí te va. ¿Por qué? Nació en 1998 y un año después nace Stephen. En fin, se llevaban un año de diferencia. Ambos llegaron al mundo en ese sótano, güey. Sin ayuda médica y solo con los propios médicos, medios, perdón, con los que disponía la joven Elizabeth para atenderse a sí misma. Dos toallas y un par de tijeras. Así nacieron dos niños en menos de un año de diferencia. Menos de un año, es ok. Sí. En un pinche búnker, güey. Las violaciones por parte de Joseph no cesaron. Mantenía una estricta presión sobre su segunda familia. Y ahorita voy a explicar por qué segunda familia. Les instaló una televisión para que pudieran tener noción sobre lo que pasaba en el mundo real. Les enseñaba fotografías de personas. Y los castigaba cortándoles la luz o negándoles la comida por días. En 1992 nace Lisa. La tercera hija fruto de las violaciones a Elizabeth. Y lo hace con una enfermedad que le afectó el corazón. Que le haría imposible pasar su infancia en el búnker. Por eso, el padre se le ingenió o se ideó otro plan. Este cabrón es una joya. De verdad. Ok. Chuck Norris. Malo, güey. Sí. Dejó a Lisa en una cuna abandonada. En la misma calle donde reside su familia. Junto a una supuesta nota de la madre. En la que pide que se hagan cargo del niño por la dura enfermedad. Así Joseph fue capaz de criar a la niña, güey. A la margen de sus dos hermanas. En la parte de arriba de la casa. Es decir, las otras dos hijas que tenía con Rosemary. Qué hijo de puta. Crió a su hija nieta, güey. Y Rosemary crió a su propia nieta. Creo. Sí, sí, sí. Sí, es su nieta, güey. Está muy confuso este pedo. Porque es el hijo que tuviste con tu hija. Ajá. No sé qué pedo. Y es la hija de tu hija, pero de tu esposo. Ajá, exactamente. Sí, no sé si es tu media hermana, nieta, sobrina, hija. No sé qué pedo, güey. Este mismo plan lo repitió con Mónica. Quien nació dos años después. Otra hija, güey. O sea, ya llevamos cuatro. Con Mónica llevamos cuatro. Sí. No obstante, las complicaciones llegaron. Y fíjate, este hijo de puta, güey. Hasta por partida doble. Con Alexander y Michael. Gemelos. En 1997. Michael llegó. O sea, nació con otra complicada enfermedad respiratoria. Que no pudo superar. Y falleció los dos días después en el búnker, güey. Ok. ¿Cuál fue la solución de este cabrón? Lo quemó en el horno de su casa. ¿Qué? Lo quemó en el horno de su casa. ¿Es en serio? El cuerpo de Michael lo horneó, cabrón. Así. No quiero ser muy explícito. Piénselo. 1997. ¿Qué tipo de horno pudo haber existido en aquel entonces? Lo quemó, güey. Micro hornito. De cinco llevamos cuatro y uno muerto. Tanto Alexander como Mónica pasaron a vivir junto a Lisa y sus abuelos. Es decir, junto a la hermana de... La otra hermana que tuvo con Elizabeth. Sus abuelos y pues... Sus tíos abuelos, cabrón. No sé. Creo que son sus tíos. Sí, por sangre. Son los sus tíos. Ajá. Por increíble que pareciera, esto sucedió así durante otros dos años, cabrón. Sin embargo, algunos vecinos empezaron a sospechar. Desde que Elizabeth dejara un total de tres hijos en la puerta de la casa de sus padres. Sí. O sea... Ya es demasiado. No mames, ya. Y dices uno. Por favor, sí. Está bien, güey. Pero tres. Y aparte gemelos. Y uno se murió. Qué pedo, güey. Sobre todo después de que supuestamente rechazaran una, digamos, invitación de la policía. Ya sabes que en Europa hacen como estas... Como censos del Inegi. Pero ya los hace la policía, güey. Ajá. Sí. ¿Ok? Y en Europa, a diferencia de aquí, tú estás como en tu derecho, digamos, ciudadano, decirles no. No quiero. Ajá. Exactamente. Entonces, después de ese acto es que empiezan sobre todo a sospechar más los vecinos. Una situación en la que en ellos, los antecedentes Fritzel, podrían haber resultados cruciales de no ser por un pequeño detalle, amigo. De nuevo, cosas que no nada más pasan en México. De nuevo, cosas que no nada más pasan en México. La legislación austriaca. ¿Cuál es este pequeño detalle? Cualquier registro penal en Austria desaparece 15 años después de cometido el delito. Ok. Ok. Y te voy a explicar por qué. Los dos hermanos mayores, Kristen y Stephen, sufrían de enfermedades constantes producto de la delicadeza de haber nacido en un ambiente poco propicio. Seguramente con muy poco espacio para moverte. Eran unos pinches delicaditos, güey, así. O sea, no en el mal sentido de la palabra, pero pues, güey, naciste en un búnker de 80 metros cuadrados. Sí. Y ahí pasaron 19 años, cabrón. ¿19 años? En una habitación. Los reportes oficiales dicen que, a pesar de tener 19 años, Kristen y Stephen parecían de 10 y 11 respectivamente. Claro, por el desarrollo. Por la desnutrición, el desarrollo, un chingo de pendejadas. Ok. Escondido detrás de una estantería y sin recibir luz solar, sus cuerpos eran particularmente débiles. Y el de Kristen se resintió hasta tal punto que comenzó a dar señales de un fallo multiorgánico. Ajá. Iba a decir multiorgánico, güey. Perdón. Sí, no, pero el tema no queda. Sí, güey, no, no, no. Multiorgánico. Elizabeth, aterrada hasta, perdón, ante esta situación, convenció a Joseph de que la llevaran a un hospital. Y Elizabeth, nada pendeja, le escondió una nota de auxilio entre los pantalones. Los médicos indujeron en coma a Kristen. Imagínate el pinche malestar, güey, que la tuvieron que inducir en coma. Y encontraron el mensaje en la ropa. Evidentemente, alertaron a las autoridades de esto. Emprendieron la búsqueda de la joven desaparecida, que era Elizabeth. Y, de hecho, esto fue en el año 2008. Ok. Del 84 al 2008, cabrón. No mames. 24 años, 7 hijos. Afortunadamente, cuando dieron con el búnker, Elizabeth estaba viva. Debía de tener 42 años. La noticia salió en todos los telediarios y televisiones de Europa, con las que Elizabeth llevaba entreteniéndose, pues, 20 años, cabrón. No tenía absolutamente nada más que hacer, más que comer, ver ropa y darle hijos a este hijo de puta, güey. Es todo. Volvió de nuevo a insistir a su padre en que la dejara ir al médico, pero en esta ocasión para que ella misma, pues, necesitaba revisión médica. Cegado por la confianza y por las ganas ocultas de unificar a sus dos familias, o sea, imagínate el pedo, güey. Qué pedo, sí. De querer juntar a tu hija, cabrón, secuestrada de hace 24 años con tu familia, güey. Con tu familia, what the fuck, güey. Ajá. Fritzel dejó que su hija saliera por primera vez a la luz, cabrón, después de más de 20 años para ir al médico. No mames. Evidentemente, esto sucedió en otra situación. Esta morra fue a la policía. Claro, claro. Y ahí relató todos los abusos sufridos por su padre. Oye, güey, pero qué... Me sorprende el error tan estúpido que cometió Joseph, ¿no? Yo me imagino que, como dice aquí, por la confianza, por la fuerza que tú tienes de autoridad sobre tu hija. Porque otra cosa que tenemos que dejar en claro es que el violador no busca el placer sexual. Busca, perdón, la dominación. La dominación de la presa. Sí, claro. Pensé que decir que el violador... Exactamente. Tenía un acto de decir, ah, yo ahorita voy y la agarro putazos y la vuelvo a amarrar y la vuelvo a meter otros 20 años. Pues esta morra, nada pendeja, fue a la policía, relató todo este pedo. Y los agentes, pues, no tardaron en detener a este cabrón. Perdón. Durante la confesión, se liberaron a los tres hijos encerrados y así pudieron reunirse con sus otros hermanos, quienes habían vivido arriba de ellos por 15 añotes. Así, caro. No mames, güey, imagínate la noticia. Decir, oye, güey, ¿qué tienes? Ey, ¿quién es el de arriba? Pues, soy tu primo tío. Tío, hermano. Hermano. Literal, pues, ellos eran hermanos, güey. Pero con los otros dos, son sus tíos. Güey, qué pedo. Sus tíos, tíos hermanos, porque está muy cabrón, güey, está muy cabrón. El árbol genealógico de este güey debe ser, el genograma de este cabrón debe ser la cosa más bizarra. Verga, güey, no sé si sería más raro un genograma, este, de Ecatepec. De Conalem, ¿no, güey? Que al de Joseph Ritzel, ¿no? Pero sí, güey. Tres arriba viviendo durante 15 años, tres abajo. Kirsten fue la que dio, pues, como el pitazo a la policía. Y uno muerto, ¿qué? Este hijo de puta quemó un suor. Finalmente. Güey, qué perga. No, amigo, te dije que este episodio iba a estar. Pero hay algo que no entiendo. En el horno, ¿de la donde vivía? De su casa, güey. De su casa, güey. O sea, su familia nunca supo nada, nunca se dio cuenta. Pues quemó algo como quemar leña. Acuérdate que en aquel entonces, güey, estamos hablando de los ochentas, noventas. Sí ya existían las cocinas de... Sí, claro. Sí, sí, sí. De fuego, pues, de gas. De gas. Pero también eran comunes los hornos grandes de leña. De leña, sí. Sobre todo en Europa del Este, güey. Sí, ah, bueno, sí, es cierto. Entonces, no era nada descabellado. Ay, ¿qué estás quemando? Pues, ropa vieja o periódicos, libros, no sé, güey. Y aparte, bueno, también es cierto. Algo que mencionas es que la leña oculta los olores. Eso es muy cierto. Porque es muy penetrante el olor de leña. Porque me imagino que quemar un cuerpo, de hecho, es algo que está registrado en... Por la Segunda Guerra Mundial. Olía bastante fuerte el ambiente por la grasa. Por la grasa. Por la grasa. Por los campos de concentración de los hornos. Exactamente. Exactamente. Entonces, me imagino que olió bastante fuerte. Exactamente. Así es. Sí, sí, sí. Este juego de puta, te dije que el capítulo iba a estar... No, está... De huevos. Finalmente, tras casi un año de investigaciones y procesos legales, Fritzel había admitido el 16 de marzo de 2009 los cargos de incesto, violación y secuestro. No más. Hijo de puta. Espérate. Pero rechazó el de esclavitud y asesinato. ¿Cómo no? El de asesinato tiene lógica. Porque no mató él al niño. Sí, no. El de asesinato tiene lógica. El de esclavitud es una mamada, pero el de asesinato, él no mata al niño. ¿No podría ser asesinato por negligencia? Puede ser, este, imprudencial. Imprudencial. Por lo que investigué. Puede ser imprudencial porque, pues, no le brindó la ayuda médica. Exacto. Entonces, sí. Pero, pues, este se desestimó porque, pues, realmente él no lo mató, güey. Así, a grosso modo, él no lo mató. El 18 de marzo, el acusado admitió todos los cargos en un sorprendente cambio de estrategia. Al tercer día de su juicio. Parece de relato bíblico, cabrón. Sí. Realizaron el tribunal de San Polten en el estado de Viena. Y el 19 de marzo, tres días después, el jurado dictó su veredicto. ¿Estás preparado? Cadena perpetua e internamiento psiquiátrico para Josef Fritzel. Cuando Josef Fritzel fue detenido en el año 2008, tenía la edad de 74 añotes. Y la hija tenía 42. No mames. Oh, sí. Este hijo de puta ahorita se está pudriendo en un hospital psiquiátrico en Viena. Por el resto de su asquerosa vida. ¿Qué pasó con Elizabeth? Si te lo estás preguntando. Totalmente robando un oso oxígeno. Sí. Nos está... Sí, sí, sí. Es lo que digo. Digo, este tipo de situaciones no solo pasan aquí en México. Claro. En todo el mundo pasa. Este tipo de estupidez hay en todo el mundo. Creo que incluso la defensa de este cabrón alegaba que no los había tenido un secuestro. Hijo de puta. Es que hay una diferencia entre secuestro y privación de la libertad, güey. Por lo menos aquí en México, el delito más penado es el secuestro. El secuestro. La privación de la libertad es otra cosa totalmente diferente. Sí, porque tú al estar en la cárcel estás privado. Estás privado de tu libertad de forma lícita. De forma lícita. Sí, el secuestro tiene que ver con fines delictivos o con otros conceptos legales que... La neta que voy a tratar de explicarlos. Pero la defensa de este cabrón en algún punto dijo que no era secuestro, era privación de la libertad. El punto es, si tú te estás preguntando qué pasó con Elizabeth, al día de hoy... Pues lamentablemente ha vivido de... ¿Cómo se le dice? De estancia hospitalaria. En estancia hospitalaria. Sí, claro. Por las secuelas que dejó este cabrón después de 24 años. Imagínense estar 24 años encerrados viendo las mismas paredes al mismo cabrón. Siendo abusada sexual y violentamente por este güey. Apenas tenías comida, apenas tenías una tele en donde veías qué pasaba en el mundo exterior, güey. Yo me imagino que no sabías... Bueno, quién sabe si escribir y leer porque fue mentira a los diez y tantos años. Sí, ella sí sabe. Pero de sus hijos no creo. De los hijos no lo creo. Al día de hoy creo que no sé qué haya pasado con los hijos, con los seis que sobrevivieron. Todos ellos, incluida la esposa, se quitaron el apellido. Claro. Este güey está ahí pudriéndose. Sí, yo en la vida tendría ese apellido, sí. Y tanto Elizabeth como los hijos, los hijos que procreó con Elizabeth, se quitaron el apellido. Y hasta aquí el capítulo del día de hoy de Josef Fritzel, mejor conocido como el monstruo de Austria. Para que vean, les dije, se ve tan aterrador como tu propio padre, güey. Hijo de puta. Eh, ok. Algo que me tengas que decir al respecto, amigo. No, a ti no. A ese hijo de puta. Sí, 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 güey. Puderte en la pinche cárcel. Te mamaste duro, Josef. Sí. Eres un cabrón, güey. Eres un cabrón, pero te mamaste, güey. Sí, güey. Sí, o sea, por inteligente. Como Voldemort, güey. Hiciste cosas grandiosas, pero culeras, güey. Y lo peor es que se lo hiciste a tu propia hija. Entonces... Y este caso, güey, yo creo que debe ser el más extremo, pero no es el único. No. Nos estamos viendo en grande. Hay que irnos, otra vez, parece chiste, pero hay que irnos a colonias mexicanas. Sí, 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 esto ocurre. A lo mejor no igual, construyendo un búnker o algo parecido, pero realmente esto pasa en familias, en cuartos, chicos, que está toda la familia. Comunidades indígenas. Claro, que el padre, que las madres, o incluso hermanos, primos, tíos, abusan sexualmente de los sobrinos, de los hijos. Eso es la realidad. Lamentablemente vivimos así, con personas tan enfermas como estos tipos. Sí, este güey es la punta del iceberg, la punta mediática del iceberg, porque aparte fue... Es que, cabrón, otra vez, piensen solo de cuarentena, llevábamos seis meses y estamos hartos. Exacto. Pero imagínate esta pobre vieja, güey, 24 años. No, estoy seguro que tiene trastornos mentales. Sí, 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 trastornos de desarrollo, el pedo de la violada, de que tuvo dos hijos y solo los recibió el mundo con toallas y una tijera, güey. Sí, no, lo más seguro es que tiene un trastorno psiquiátrico después de eso, ya es psicótico, disculpa. No, y aparte imagínate el putazo que debió haber sido para la esposa y los otros hijos, güey. Claro, se te acaba el mundo. No, 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 para volar poco. Imagínate que te diga tu papá y hizo todo eso y tienes otros hermanos de tu hermana. Tienes... Ajá, güey, es que pensar que criaste a la hija de tu hija, que es hija de tu marido, güey. Y que no es tu hermana, es tu prima. Sí, no, tu sobrina. Sí, no, y aparte imagínate enterarte tú como hijo. Que tienes otros hermanos. No, y que tú naciste de ahí, pero te libraste de alguna forma. No, no, sí está muy cabrón. No, está muy cabrón. Sí está muy cabrón. Siente demasiado cabrón. Yo sé Fritzel, güey, donde quiera que estés, el pinche universo te llena de bendiciones y en el infierno nos vamos a ver, hijo de puta. Y Elizabeth, pues la víctima, güey, ¿no? No hay mucho que decir al respecto, pobrecita vieja, güey, la neta. Sí, espero que ahorita tenga las atenciones y salarlas. Después de 11 años, pues... Psiquiátricas necesarias porque, les aseguro, esa chava no... Bueno, esa mujer ya no está nada bien. Exactamente. Y si quieren ver la cara de este cabrón para escupirle... En la pantalla. En la pantalla de su celular, ya saben. Geek Supremos en Instagram y Twitter. La neta es que si ustedes ven la cara de este güey... Bueno, ya estaba viejo en el momento de la detención. No hay fotografías de él más joven. Pero las fotos que se tienen de registro en el momento de la detención... No mames, sí está enfermo, güey. Si es una persona que a la vez dices, hijo de puta. Pero bueno, amigo, hasta aquí el bonito capítulo de este lunes de... Cuéntamelo de nuevo. A mí también me causó una sensación de encabronamiento, güey, cuando lo estuve escribiendo. Porque sí te emputo un chingo. Pero, pues, se los dije. Muchas veces los monstruos, como lo dijo Scooby-Doo... No son los pinches monstruos feos, son los humanos. Son los humanos. Pero ahí está. Para que veas, güey. Ahí, Stephen King, ahí tienes otra idea para... Para el resplandor dos, güey. Tres. El resplandor tres, es cierto. Amigo, ¿algo que quisieras comentar al respecto? Pues, bueno... Bueno, esto creo que puede ser más como un mensaje social. Ustedes, allá afuera que escuche este capítulo, si conocen un caso... No sé, no quiero decir igual, porque no creo que exista uno igual. Sino que un caso que también se asemeje a esto de violación. No solamente violación literal sexual, sino violación que trasgreda... Sí, los límites físicos. La libertad o que trasgreda a una persona... Hagan algo al respecto. No se callen. Denúncelo. Porque yo soy seguro que con este caso había indicios. Había algo, había alguien. Pues sí lo hubo, güey. Pero como dijimos aquí en la investigación. O sea, después de 15 años, güey. Se nostrea, tu delito se borra. Claro, claro. Leyes, realidades sociales distintas. Sí. No sé cómo sea hoy en día. Ojalá haya cambiado, cabrón, porque está bien chido, güey. Yo voy, mato a alguien, me desaparezco 15 años y regreso. No hay pedo. Sí. Pero, pues, lo subo. De nuevo, esta parte que a lo mejor queda un poquito confusa en el capítulo. Ya había habido visitas de la policía. Sí, claro. Pero, otra vez, realidades y sociedades distintas. Sí, sí. Allá, si tú te niegas... Estás en tu derecho. Estás en tu derecho ciudadano. Aquí la policía puede llegar y aventar la pinche... Que tampoco se podría. No se podría, no se podría. No se podría porque necesitan una orden. Sí, no se puede. Pero, bueno, en fin. Esta es la historia de Josef Fritzel. Espero que te haya gustado. Recuerda seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como Geeksupremos. En las redes de mi amigo. A mí me encuentran... Para comentarle a algún otro caso al respecto y que vean esta bonita expresión de emputamiento. Parece que me quieren meter un chingadazo, espero que no lo hagas. No, sé identificar perfectamente quién es el... El foco de atención. Exacto, sí. Bueno, me encuentran como VHR.Rui en Twitter e Instagram. Ahí pueden mandarme mensajes. Cotorrear, ahí cotorreo. Cotorreo chido. Responde chido, güey. A mí me encuentran en Instagram y Twitter como... Bueno, en Instagram como Alex Bazouques. Y en Facebook como Alejandro Vásquez. Y pues también agradecer a Panda Comunicación Creativa por ser el patrocinador de este canal. El cual, por cierto, nos acabamos de dar cuenta que tenemos el mismo setup que para Geeksupremos. Pero bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero les haya hecho decir, cuéntamelo de nuevo. Cuéntamelo de nuevo, Abel, porque me confundió bastante el árbol genealógico. Genealógico este cabrón. Así es. Entonces, nada más que añadir. Es todo de mi parte. Y nos vemos en el próximo lunes de... Cuéntamelo de nuevo. Cuéntamelo de nuevo. Adiós. Adiós. Bye. Adiós.